Segundo informe de gobierno, Ayuntamiento de San Martín, Texmelucan, por un mejor futuro, habla el presidente municipal, Rafa Núñez. En obra pública, superamos a anteriores administraciones y nos superamos a nosotros mismos. En 2015, invertimos más de 177 millones de pesos, 13% más que el año anterior. Obras que mejoran nuestra calidad de vida. Hoy, Texmelucan es mejor que ayer. Texmelucan somos todos.